A la mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La copa y Tomasa y el compadre Pascua tuvieron ¡Jesú! La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. Y sufrieron tanto los pobres negritos. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. La mulina no voy más, porque ya nazote sin cesar. Buenas noches. La mulina no voy más.